Alrededor de las 15.30 del día viernes, llama Bomberos de San José pidiendo colaboración ahí en la zona de La Potranca, o sea, en el cruce ahí de Camino a Mayo y el camino de la Matilde que viene desde Villariza, ¿no es cierto?, un poquito más hacia el lado de San Cipriano, vendría a ser más precisamente en la subcomisaría ahí del primero de Mayo, donde hay un depósito de vehículos, ¿no es cierto?, se habría incendiado, por lo que nos llaman, es incendio de monte y campo y bueno, después, al momento, agarró la parte de los vehículos que estarían depositados ahí, ¿no es cierto?, bueno, al llegar al lugar nosotros nos dirigimos con un móvil cisterna porque Bomberos de San José ya estaba trabajando con una autobomba y necesitaban agua y personal, ¿no es cierto?, y bueno, desde ahí se trabajó bastante rato con mucha temperatura, se había agarrado aproximadamente unos 10 autos, unos 10, 15 autos cuando nosotros llegamos y la totalidad de las motos que después nos pasaron un informe policial y más o menos salían alrededor de 200 motos, entre cuatriciclo y moto y algunas bicicletas que habría y bueno, después unos 21 autos más o menos se contabilizaron. Claro, tremendo, ¿no? Sí, sí, bueno, también se pidió colaboración a Bomberos de Pronunciamiento con una unidad cisterna, Bomberos de Colón también con una unidad cisterna y la comuna de San Cipriano también con un cisterna regador porque no había muchos lugares para donde sacar agua, entonces se nos complicaba, ¿eh? Claro. Y la gran carga de fuego, ¿no es cierto?, demandaba mucha agua. Exacto, Maxi, así que a ver, para que el común de la gente se ubique, la zona de la Potranca es ahí la intersección que se da en un camino vecinal y el camino que va entre Mayo y San José. De la esquina de la famosa Potranca, ¿para dónde está el lugar? Para el sur vendría a ser, serían unos 3 kilómetros más, ahí está, hay una subcomisaría que hay un depósito de autos, ¿no es cierto?, que lo están secuestrados, ahí habría, aparentemente habría sido por un cable, no se sabe bien todavía, pero había un cable caído, un cable de media tensión caído, y bueno, por ese mismo motivo nosotros no pudimos pasar muy cerca de la comisaría por el tema del cable, entonces tuvimos que meternos por un campo vecino que nos abrió la puerta y ahí pudimos atacar, ¿no es cierto?, parar el incendio del monte, vendría a ser un pequeño montecito y campo, se lo paró ahí, bueno, después se incolcribió lo que eran los autos, ¿no es cierto?, y las motos, bajar la temperatura de ahí y que no siga a los otros vehículos que estaban al lado, ¿no es cierto? Claro, Maximiliano, ¿y cómo es el trabajo así en este caso, cuando por un lado tienen vehículos incendiados, pero también está la parte forestal, es decir, ¿cómo se organiza ahí el trabajo para combatir, no sé, me imagino dos tipos de siniestros distintos, digamos? Sí, sí, vendría a ser dos tipos de siniestros distintos, el tema es que no hay que dejarlo, que tampoco se expanda, hay que sin concribirlo a una zona, ¿no es cierto?, y bueno, se paró lo que era incendio del monte primero, porque ya la totalidad de los vehículos ya estaban incendiados, había algunos cerca ahí, pero no había peligro, entonces se paró lo que era el incendio del monte, mientras después algún personal le refrigeraba la parte de lo que era el monte y alguna rama que había agarrado, el otro personal se abocó a la tarea de enfriamiento, ¿no es cierto?, de los vehículos que ya estaban en su totalidad, o sea, no se logró salvar nada de lo que ya había agarrado el fuego. Claro, 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 bueno, así que repasemos la cantidad de vehículos entonces que son, Maxi? Aproximadamente 20, 21 autos y 201 motos, entre 4 ciclos motos y creo que había algunas bicicletas también. Claro, claro, y remover, digamos, todos esos vehículos para que todo quede apagado, ¿es un laburo terrible? O sea, se consumieron casi todo por la llama, o sea, algunos muy poco, quedó la mitad, algunos, pero sí, o sea, por eso llevó mucha agua, se trabajó con el sistema de pileta, que se volcó la pileta y desde ahí succionaba el móvil de San José y los otros cisternas, el de Villaliza, el de Pronunciamiento y el de Colón, lo que hacían es bajar agua a la pileta, ¿no es cierto?, y ir enfriando. Por eso se trabajó con mucho cabello de agua, dos líneas de ataque con aproximadamente 300 litros por minuto cada línea, y se trabajó mucho rato, se llevó mucha agua y quedó bien la zona, nos aseguramos de quedarse la zona bien, que todos los puntos fríos, ¿no es cierto? Perfecto. Así que, Maxi, ¿esto cuánto tiempo llevó más o menos? Llevó, no recuerdo la hora de regreso al cordel, aproximadamente una hora y media, aproximadamente. Ajá, ajá. Sí, demandó bastante trabajo, hacía mucho calor justo a esa hora, bueno, estos días están así, pero con ese tipo de incendio demanda un gran trabajo, ¿no es cierto?, y bueno, un gran cansancio físico. Bien. Señor, este, bueno, felicitaciones por todo el laburo hecho, Maxi Emiliano, muy amable, ¿eh? Bueno, nos vemos, Cristiano. De nada, muchas gracias.